¡Pelota quieta! Bueno, parece que Pocho se congeló Estábamos hablando bien Es salir al aire y una vez se congela el hombre Como que... Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre sean, bienvenidos a Pelota Quieta A partir de las 4 de la tarde De lunes a viernes Por enlace radio o enlace televisión Se la quita obligada Para hablar todo lo que concierne con nuestro equipo El equipo Alianza Petrolera Vamos a ver si Pocho Ya está listo Bendiciones de Todo Poderoso Porque la verdad y agradecimiento a él Porque estamos de nuevo aquí en Pelota Quieta La cita de 4 a 5 de la tarde Y bendiciones a cada uno de nosotros Vamos a ver si está Pocho Ahora sí, Pocho Ya me presenté, Pocho Ahora voy a presentar a Pocho Ya me presenté, Pocho Hola Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo ha estado? Un poco Sí, un poco retrasada la señal Pero bueno ¿Me escucha bien, José? Sí, Pocho Pero es que lo raro es que cuando Cuando estamos fuera Pues cuando no estamos al aire Sus señales bien Hablamos súper Y esto, lo otro Y apenas entramos al aire De una vez De una vez De Pocho Se congela Pero bueno Vamos entonces Ya, Pocho A una jugada limpia, Pocho Vamos A una jugada limpia A nombre de Biota Barrancarmeja Siempre limpia Con Biota No, no No Barrancarmeja Con Biota Siempre limpia Y a una jugada limpia Con Pocho Ahora sí, Pocho Pocho Oh, Pocho José, ¿ya? Ya, ya, ya Sí, sí Ya estamos al aire Con la jugada limpia A nombre de Biota Bueno, la jugada limpia Tiene que ver con el cierre De la sexta fecha De la Liga del Fútbol Profesional Colombiano En la noche de hoy En el departamental Alfonso López Se va a enfrentar Atlético Bucaramanga Y el equipo del Atlético Huila Van a cerrar esta fecha Que deja De nuevo Mantiene Ahí con la posición Tercero El envigado Fútbol Club Bajo alianza Al sexto De la tabla general De posiciones Lo que significa Perder Dos partidos A José En línea De tener el liderato Y de pasar ya A la Casilla De la Liga Del Fútbol Profesional Colombiano A la sexta posición De eso es nuestro fútbol Un día Son pocos Los que manejan Una regularidad Y yo creo que Quien la va a manejar Es un equipo Que se ha reforzado Muy bien Un equipo Que ha hecho Hasta el momento Las cosas bien Como lo es Atlético Nacional Volvió nacional A la época De tres Cuatro años atrás Y con un técnico De no Renombre De no tan conocido Y parece Que le están saliendo Las cosas Y está viviendo De las mieles Del triunfo O no José Sí Efectivamente Yo lo he dicho Y pues En estos momentos El equipo Que se reforzó Porque yo creo Que los demás Poco o nada Fue el Atlético Nacional Que hizo las cosas Bien Bueno Es un decir Porque la estaba Embarrando Con todo Ese lío Que tenía Con el Cortulua Con Bueno Y una serie De problemas Que afortunadamente Pues llegaron A buenos términos Y hoy por hoy Pues independientemente De sus refuerzos La verdad Que Nacional Tiene equipo Para estar ahí En el primer lugar Para luchar Para pelear Título Equipo Que nos sorprende Pocho Yo creo que Pocho Todo congelado de nuevo Equipo que nos sorprende No, no, no Aquí estoy Aquí estoy Ah Es el envigado Pocho Pero también Tenemos conocimiento Pocho Que a este director técnico Alberto Se le Suárez Sí Alberto Suárez De un momento a otro Comienza bien Y después No sé Si es el Tamerino Que sé yo Pero Pero Eso es lo que Hemos conocido Pues los quiera Que la vea bien Porque es un director técnico Colombiano Otro equipo Que nos sorprende Pero por su mala campaña Es el No, otro equipo Que nos sorprende Es el Deportes Quindío José Que si bien Ah, Deportes Quindío Jugando bien Jugando bien Con Millonarios Jugando bien Con el Nacional Perdió Justamente Sí señor Cerremos la jugada limpia José Cerremos la jugada limpia La jugada limpia En nombre de Viota Barranca Bermeja Siempre limpia Con Viota Barranca Bermeja Con Viota Siempre limpia Vamos a ir a la pausa El mensaje El reconocimiento A nuestros patrocinadores Ya vamos a venir Para Ustedes quieren escuchar Lo que pasó ayer Lo que sucedió En el Daniel Villazapata Segunda derrota Del Atlético De la Alianza Petrolera En manos del Deportivo Cali ¿Pesó o no pesó? La expulsión ¿Qué pasó? Los cambios ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo estuvieron los cambios? Las modificaciones En fin Vamos a estar hablando De lo que fue el partido Ayer Con la presencia De un buen número De público Respondió el público En Barranca Bermeja A ese llamado Que hacía Precisamente El presidente Carlos Orlando Ferreira El viernes Creo que el viernes O el sábado Muy preocupado Porque se habían vendido No sé cuántas boletas Pero creo que el público Respondió al llamado Que se hacía Por parte de las directivas Quien no respondió Fue el equipo Porque sacó Un mal resultado La derrota Frente al Deportivo Cali Dos goles Tres goles Por dos Cuatro quince Vamos a la pausa Los mensajes Y ya regresamos Pelota Quieta Te queremos con el alma Y te vamos a cuidar Esta es nuestra tierra Es nuestra ciudad Barranca Bermeja Siempre limpia Siempre amable Siempre linda Feliz y soñadora Amable emprendedora Mi Barranca Bermeja Te queremos con toda Barranca Bermeja Con biota Siempre limpia ¿Sabías que ahora Es más fácil comercializar Tus productos por internet Y llegar a más clientes potenciales? Todos nuestros empresarios Podrán acceder a Compra Región El primer marketplace 100% santandereano Que busca contribuir A la reactivación empresarial Y generar nuevas oportunidades De negocio Si eres empresario santandereano Y tienes tu matrícula mercantil Renovada a 2021 Regístrate fácilmente Ingresando a www.compraregion.com Diligencia el formulario Y confirma tu cuenta Haz clic en vender ahora E ingresa la información De tu empresa Espera verificación Del administrador Y sigue los pasos No lo pienses más Vende tus productos Por internet E impulsa tu negocio Una iniciativa Desarrollada por Andale Y las cámaras de comercio De Barranca Bermeja Y Bucaramanga Monumental Fútbol y Fitness Club Somos la mejor opción Para practicar el fútbol Y para el entrenamiento físico Expertos entrenadores Te brindan asesoría Semi personalizada Al realizar tu rutina Y de acuerdo a tus necesidades Visítanos En la diagonal 62 Número 4337 Barrio Las Granjas Rafael Flores Ontología Estética Más de 20 años De experiencia Luzca una sonrisa perfecta Contamos con sellos de calidad Y protocolo de bioseguridad Agenda tu cita al 310-810-5653 O al 801-0181 Estamos ubicados en la carrera 31 Número 7171 Frente a la cancha de fútbol Barrio La Floresta Valoración gratis Acedamos todas las tarjetas De crédito y débito Rafael Flores Odontología Estética Yo apoyo la vacuna Sí a la vacuna Concienticémonos No más muertes El COVID no solo se llevó Un compañero de trabajo También se llevó A un amigo A un gran ser humano Dos metros de vida Hacia una prolongada existencia Este virus Lo derrotamos unidos Mantener la distancia Salva vidas Pueden cerrar negocios Pueden cerrar la ciudad Pero el compromiso Es de todos Muchos nos hemos distanciado De los amigos De la familia En medio de esta pandemia La vida es muy hermosa La vida es muy linda El COVID no está de vacaciones El COVID está al acecho Seamos responsables Cuidémonos En casa Te están esperando Por favor Ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Frutas frescas Verduras de la mejor calidad Traedas del campo Para su hogar Las encuentras Donde la mona Local 055 De la plaza de mercado Torcoroma Donde la mona Encuentras todo lo de la canasta Familiar Abierto desde las 5 de la mañana Estamos ubicados Frente a la quinta De Torcoroma Domicilios totalmente gratis ¿Tienes problemas con la bebida? ¿El beber te causa dificultades En tu hogar? ¿Faltaste a tu trabajo A causa de la bebida? Vengan para el virus Y te voy a necesitar Alcohólicos Alcohólicos Reconocer tu problema Es el inicio De un cambio que te espera Alcohólicos Anónimos Te ayuda a encontrar La salida Desde 1962 Al servicio De la comunidad Pelota quieta Bueno, 4 de la tarde 20 minutos 4.20 Continuamos en Pelota quieta Saludos para José David Rojas Rueda Para Anel Marisol Mayer Para José Acosta Para Oviedo Leonel Que están en sintonía ahí En la página de Pelota quieta Le han dado compartir Le han dado me gusta A nuestra página Y pues de inmediato Nos entregan sus comentarios También para Juan Carlos Rodríguez Que nos saluda Buenas tardes Señores de Pelota quieta Siempre en sintonía Desde Torres Colinas del Norte El partido de Alianza Petroleras Te lo tenía todo a favor Hasta que llegó la expulsión El minuto 30 Y de ahí Fue otro el partido Marisol dice Jugó bien quien dio Pero hay que señalar Que el arbitraje Le facilitó las cosas a Nacional Sí, muy criticado Y con VAR y todo Ese partido tenía VAR Creo, ¿verdad José? No, no, no No creo que tenía VAR ¿No? Yo creo que sí Ah, ¿por qué no tenía VAR? Creo que era Que si hubiese tenido VAR Que tal vez las decisiones arbitrales Juan Álvaro Pulgarín Chica El técnico Está ciego con Morales Entre y no aporta nada José David Rojas Rueda Ya nos saludaba Cordial saludo para él Y para los que están en sintonía A esta hora Que siempre allí Nos dispensan Paso a paso Bueno José Empecemos con una jugada limpia Una jugada limpia En nombre de VAR Barranca Bermeja Siempre limpia Con biota Barranca Bermeja Con biota Siempre limpia A falta de un partido Recordarles Cómo está la tabla general De posiciones El líder en Nacional Tiene 16 puntos El segundo Millonarios Tiene 13 Tercero Envigado Tiene 13 Cuarto Es Atlético Bucaramanga Que tiene 12 El quinto Es Aguares Que tiene 11 El sexto Es Alianza Petrolera Que tiene 10 Séptimo Es América de Cali Que tiene 10 Junior Se quedó con 9 Deportes Tolima Con 9 puntos Décimo Es Deportivo Cali Que tiene 8 unidades 11 Es el Deportes Quindío Que tiene 7 El Independiente Medellín Tiene 7 Águilas Doradas Tiene 7 Ayer hizo De nuevo Gol Tesararia Deportivo Pereira Tiene 7 Equidad Tiene 6 Patriota 5 Santa Fe 4 Caldas 4 Atlético Huila 2 Y Deportivo Pasto 1 punto Cerremos la jugada Limpia Diciéndoles a ustedes Cómo estaba la tabla De posiciones Una jugada limpia En nombre de Biota Barranca Bermeja Siempre limpia Con Biota Barranca Bermeja Con Biota Siempre limpia ¿Por qué cree usted José Luis Aconcha Que perdió ayer El equipo Alianza Petroler A ver ¿Por qué creo? La expulsión No sé quién lo dijo Ayer José David Creo ¿No? No Juan Carlos Rodríguez Creo que es Bueno José Bueno Bueno Ya le digo Quien juega Tranquilo Ágale En el momento De la expulsión Ya Las cosas cambian Pocho La verdad Que eso Rivan 2 Porque lo mismo Ocurrió En la ciudad de Bogotá Cuando Brian Hill Se hace expulsar Y Las cosas cambian Ahora Una cosa Es La copa Y otra cosa Es la liga Aquí Se está jugando Con un rival Que se jugaba La vida Por decirlo así Porque Su técnico Más que todo Sabía que Si se empataba O peor aún Que si se perdía Automáticamente Pues Lo despedía ¿No? Se dio la vida Pero yo Ahí sí creo Que En el grupo Jugadores Y cuerpo técnico Hay una unión Y se sienten bien Con Arias Porque el partido De ayer Como lo luchó Lo buscó El Deportivo Cali Fue de jugadores Que respaldan A su técnico Porque muy bien Cuando el marcador Hubiese sido 2-1 Se hubieran echado Las petacas No hubieran hecho Nada por el partido Hubiese pasado Que Alianza Petrolera Encontraba los espacios Y hubiese sido Otro el marcador Pero los jugadores Entendieron Que tenían Cómo sacar El partido adelante Y que la expulsión También ayudó Para poderlo sacar adelante Pero se ve una unión Entre jugadores Y cuerpo técnico Eso es lo que se ve Porque un equipo Para sacar así Como jugó El Deportivo Cali Yo no había visto Un partido El Deportivo Cali Pero a mí Ese Deportivo Cali Me gusta como juega Con fuerza Con berraquera Con fundonor Y que tienen En el frente de ataque Tres jugadores Que son importantes Ya le voy a decir Mi concepto Adelante José Es que ese Deportivo Cali Quedó fuera de serie Para ellos Afortunadamente Hubo la expulsión Una expulsión No sé Hasta qué punto Se vista Julián Es irresponsable Irresponsable Porque Estaba ganando Y comete Una falta Y si más no estoy La falta es En mitad de cancha ¿No? Sí En una Que no había peligro Que no había peligro Entonces Ahí ya cambiaron Cambiaron las cosas No sé por qué Teo Bueno Yo digo que Si usted no diga que no Pero Teo Va a ser una pieza Importante Fundamental Para el Deportivo Cali Y Y Y La pieza fundamental Y va a estar en la banca No Pues Escuché A A Dos Dos Comentadistas Deportivos De De Cali Que se preguntaban ¿Por qué Teo? No No había sido titular Y ahora se cree Moviendo como Como el El Moro Y todas Estas cuestiones Que Teo El próximo partido Que es contra el Junior Ahí sí va de titular Pero Para mí Sí Se le vio la mano Sí El cambio ¿No? No solamente Hasta el director técnico Pero Al incluir a Teo Porque Recuerde que No me Si fue El El empate ¿No? Que fue base De Teo El primer gol Si más no estoy No 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 El segundo No 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 Tampoco El primer El primero Que fue En el tiro De esquina Que En el tiro De esquina No En un balón Que Que salen Golpeando Y Que le queda John Vasquez De Angelo Rodríguez El tercero El tercero Pero no es de Teo No es de Teo Como tal Es entrepreciado Y Y Y Y al final Termina Angelo Rodríguez Para mí Un tridente Especial En 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 el En el Deportivo Cali Es Los Jugadores Que están En el frente De ataque Pero Angelo Angelo Tenía la papeleta Mojada Es el mejor Es el mejor Es el mejor Hay una cosa Hay una cosa José Ustedes lo acaban de decir Y un oyente Lo manifestaba El partido Se Cambia A la altura Del minuto Veintinueve En la transmisión Con Elvis Benavides Del cañón Y Eider Campo Ahí quien nos Hizo la parte técnica Le manifestaba Que hasta el Minuto Cuarenta y nueve Creo que adicionaron Cuatro minutos En el primer tiempo Cuatro minutos Y dije Elogié Y resalté Lo hecho por Uber Boder Que no quiso Desbaratar a su equipo En sacar una pieza Como John Pérez ¿Verdad? Sacarla Llevarla al Camerí Y meter a James Sánchez Porque lo podía hacer Porque lo podía hacer Resguardándose Creyó Le entregó La confianza A John Pérez Y por ti Ya Él le entrega El mensaje A John Pérez Que tiene que ir a hacer ¿Por qué? Porque era muy temprano Como para resguardar No, José José Pero es que yo voy ganando El partido Yo voy ganando Estoy de local Me expulsaron A un volante De recuperación Entonces yo trato De meter otro volante De recuperación Para mantener Cuando el primer gol Se acerca a Julián Guevara Donde el técnico Y que le dice Ojo que te están ganando La espalda Ojo que te están ganando La espalda Ojo que te están ganando La espalda Entonces si ya no lo tengo A él A quien estaba diciendo Que le estaban Ganando la espalda Pues por esa vía Va a haber Más posibilidades De meterse Y de que Cali haga daño Entonces yo celebraba Aplaudía Resaltaba Eloqueaba Lo que Hugo Hermoder Estaba haciendo ahí Hasta el momento Le pide a John Pérez Que se retrase un poco Que haga Trate de hacer las funciones Del jugador Julián Guevara Que no las hace Porque él no es de ese corte A Portilla Le toca sacrificarse Sacrificarse Ir Venir Patear Bueno Pero lo hizo muy bien Lo que si no entendí José Lo que si no entendí Lo que si no entendí Es como Como Berrasco Usted va a venir En el segundo tiempo Y tienes a un volante Que no le estaba haciendo Lo mismo Que ya se veía Un equipo cansado Que se veía agotado Que no era el mismo De llevar volumen ofensivo Y como 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 va a mantener La misma nómina Y no sacar a un volante Acaso Alianza Terminó atacando Al Deportivo Cali Acaso Alianza Terminó teniendo Volumen ofensivo Acaso Alianza Terminó ir banando Algunas jugadas de peligro Creo que se equivocó El técnico Y en esos primeros Cinco minutos Que era para Tener concentración Para ver Que proponía El equipo rival Creo que era necesario Tener A un Votente De recuperación Y no improvisar Uno que no Creo que se equivocó Allí Uber Poder En no hacer ese cambio Inicio ¿Para qué voy a guardar? Va a dar cinco minutos A James Sánchez ¿Para qué? Para después Cuando nos hizo el gol Ahí sí hago el cambio ¿Para qué? ¿Para qué lo hace? ¿Para qué lo hizo? Creo que se equivocó Y a partir De ese momento Llega el empate A eso Ya Buscar el partido Ya no va a tener A un hombre de creación Ya le va a costar Alianza Petrolera Y creo que desde ahí Empieza A perder el partido Uber ¿Por qué? Porque ya tiene que sacar A un hombre de recuperación Ya tiene que entrar a otro Ya tiene que hacer Unas modificaciones Pero no de entrada Las tiene que hacer Porque le empataron El partido Diferente es Yo hago las modificaciones Porque voy ganando El partido Es diferente Yo hago las modificaciones Porque voy ganando El partido No Uber Poder las hizo Porque le empataron El partido Porque le igualaron El partido Y le igualaron El partido Con diez hombres Entonces tenía que sacrificarse Doblarse más Porque tenía un hombre menos Ayer el partido Ayer el partido Para mí Lo hace que lo empate El técnico Por los cambios que hace Y termina perdiendo El partido El técnico Por todo lo que hizo Es que no entiendo Por qué no Hizo las modificaciones En el entretiempo José ¿Qué esperaba? ¿Qué buscaba? Si yo tengo un hombre de más Y en una posición Donde me están llegando Un hombre menos Un hombre menos Donde me están llegando ¿Usted qué hace José? Pues trató de corregir Ese error ¿Verdad? Y creo que no lo hizo Escuchemos en rueda de prensa Lo que dijo Uber Boder Luego de finalizado El compromiso Y lo presentamos En una jugada limpia En una jugada limpia En nombre de Biota Barranca Bermeja Siempre limpia Con Biota Barranca Bermeja Con Biota Siempre limpia Miremos la rueda de prensa Hay una cosa José Hay una cosa Y es una manera De no entender el juego Los defensas De la Alianza Petroler ¿Cómo que? ¿Cómo verdad? Que es que yo le voy a ganar A los jugadores de fuerza Ángelo John Vásquez Preciado Sobre todo Ángelo Siempre les jugó así Y les ganó Siempre les jugó así Recostándose Y pivoteando Y llevándolos Metiendo a su propio arco Y no entendieron Nunca el juego Nunca lo descifraron Siempre se recostó Ángelo Rodríguez Re recostó Preciado Se recostó Vásquez Se recostó cuando llegó Teófilo Y nunca descubrieron eso Qué mal la defensa De Alianza Petrolera Y qué mal El fútbol aéreo De Alianza Petrolera Qué mal El fútbol aéreo Lo vengo diciendo Desde que empezó La temporada Qué mal El fútbol aéreo De Alianza Petrolera Escuchemos Qué dijo El técnico Uber Boder Luego de finalizar La rueda de prensa Luego del partido Contra Deportivo Cali Aquí en el Daniel Villa Zapata Primera pregunta La hace Ariel Quisena De Winsport Profe buenas noches Saludos Igualmente para Heider Saludos también Profe bueno Se pierde Salen molestos Y todo Pero Preguntarle Por qué pierde su equipo Hoy frente al Deportivo Cali Donde estuvo Por ahí El punto clave Para salir hoy Sin lograr sumar En casa Bueno Yo creo que Se inicia un partido Donde Parejo De toma y dame Donde el equipo Responde Defensivamente Ofensivamente Intercambiamos Ataques Y ahí nosotros Tenemos 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 Y tomamos La ventaja Con Deportivo Cali No 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 voy a argumentar La La expulsión Es algo irresponsable Efectivamente Pero Pero podíamos Porque nosotros Con uno menos En el primer tiempo Tuvimos situaciones Para ampliar el marcador Y teníamos que seguir jugando De esa manera El segundo tiempo Nos faltó Nos faltó Más combatividad Para Para que nos llegara Ese empate Tan temprano Dos situaciones Complejas De Perdón Dos situaciones Muy puntuales De De Estefano Y en el área Por ahí De John Pérez Que debieron Solucionar la mejor No fue así Recibimos un empate Muy temprano Hacemos los cambios Equilibramos Me parece que Equilibramos el juego Y bueno Nos marca la diferencia Los dos delanteros Del Deportivo Cali Siempre estuvieron Aguantando Pivoteando bien Y no pudimos Controlar esa situación Y por ende Viene el tercer gol Que nos Nos complica Heider Salieron todos molestos No caras largas Se pierde Nunca se quiere perder Pero un gesto Que me parece importante Para destacar Y es conocer su opinión Al final el público Que vino al estadio Los aplaude Y les reconoce Creo que a pesar De la derrota Les dan un reconocimiento Buenas noches Si salimos molestos Porque este partido No éramos Para perderlo Pero es situación Completa entre nosotros Pero bueno Este es el fútbol Toca levantar cabeza Y a buscar Los puntos En Bucaramanga Para retomar Agradecerle a la hinchada Por el reconocimiento A todo Pero bueno Que seguir adelante Pregunta Sebastián Quintero Malurradio Para el profe En los últimos Dos partidos Contando el de copa Tuvimos dos expulsados ¿A qué se debe El exceso de fuerza A la hora de marcar? Al manejo De las situaciones Una expulsión Como la de hoy No tiene sentido No tiene sentido Yo hay que manejar Mejor esa situación Y nos viene aquejando Nos viene aquejando Este tema De expulsiones Además de tanta tarjeta Y básicamente Por contestar Entonces son situaciones Que vamos a ponerle Freno a eso Pregunta Miller Pinto De Antena 2 Para el profe ¿Considera que Más allá De los aspectos Tácticos Y futbolísticos Sus jugadores Han sacado A relucir Su jerarquía En momentos De adversidad Para el jugador ¿Se nota Que la unión Predomina en el equipo Sin importar Quien sea titular? Si, yo creo que el equipo Ha sido Ha mostrado Gallardía Y ha peleado Y si hoy se perdió Pero se perdió Con las botas puestas Buscando Peleando Y jugando Y eso Eso Me deja a mí Pues Con la seguridad De que Estamos por mejorar Antes que Que caer El resultado No nos agrada Pero Pero no puedo Desconocer El trabajo Que el equipo Hizo Durante los 90 minutos Bueno Avanzamos A esta hora José 437 437 Minutos Mira Ahí lo dijo Lo dijo el técnico Ahí lo dijo el técnico Salieron Pivoteando Fuerza Recostándose Y lo que usted decía La irresponsabilidad De los mismos jugadores En las expulsiones Creo que con Y él dice Ahora Equilibramos el partido Luego del empate Pero no era mejor Desequilibrarlo Con la ventaja Y tratarlo de equilibrar Para favor de nosotros José Mantente Porque el triunfo Era Alianza Habitur Alianza No sé Desde mi punto de vista Pocho Cuando Alianza Perdió un jugador Deportivo Cali Como que no supo Aprovechar eso Y Alianza Era el minuto 79 José Ya estaba cansado El equipo Ya no había nadie Que llevara el balón Ya Alianza Era más sacrificio Ya no era un juego En conjunto Yo creo que tuvo Todo Alianza Como dice el técnico Hasta el minuto 29 30 Tuvo opciones de gol Jugaba bien Podría llegar el tercero Pero después De Después de la expulsión Yo creo que se aguanta Y se aguanta bien El equipo Es que no vuelvo Y entiendo Yo Yo lo decía En la transmisión A mi me encanta Y me gusta Como Uber Poder Le planteó Lo que quería O le transmitió Lo que quería Al jugador John Pérez Y a Portilla De sacrificarse Y de entenderlo Pero no era Para aguantarlo todo Es que en los primeros Cinco minutos Si usted mira Los primeros cinco minutos El Cali Como que tiene Alcanza dos Dos opciones Y diría Por ser Aquí De pronto Exagerado Tres Tres En el propio arco Es decir Con balón En territorio Aliancista Pero Mira eso En el inicio Si mira En el inicio Es que le está faltando Una cuota Le está faltando Una 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 parte Diferente A lo que A lo que Él quería Pero bueno Entre Entre el partido Pero No sé Vuelvo a repito Desde mi punto de vista Se perdió Se perdió Ante un gran rival De pronto Los cambios Se demoraron Sí Pero yo quedo Como contento Porque Es que No queda uno triste Más allá de la derrota No queda uno triste En decir Uy este equipo No tiene nada Este equipo Esto Total Uno le queda Que hizo gol Pablo Bueno El buen nivel De Bayron El nivel De John Pérez El nivel De Portilla El nivel Del mismo Julián Guevara Pero por irresponsabilidad De él Se hace expulsar El buen momento De José Luis Chunga El buen momento De José Luis Chunga ¿Verdad? Creo que le sigue faltando A este equipo Alguien que saque Al equipo Por los laterales Sea Jormann O sea Saldaña Creo que Saldaña A mí me sigue Me sigue Con Me sigue Con interrogante En la parte defensiva Ni Riquet Ni Pérez Me ayudan todavía A A convencer De a muchos José Y los cambios A veces Hacen buenos partidos Y los cambios Y las modificaciones No surten efecto Sea viceversa Sea que Cleider esté en la cancha Y lo cambian por John Pérez Y cuando llega John Pérez No surte Una diferencia James Sánchez Todavía está en deuda Con Alianza Petrolera No le aporta Angulo André 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 Morales Creo que Que las modificaciones No surten efecto En Alianza Creo que Un once inicialista Que parte Y deja una buena sensación Pero creo que A medida que va pasando El tiempo Va pasando los minutos Es otro El partido Es otro El compromiso 4-41 Voy a saludarlo Y voy a ir de inmediato A la pausa Para cumplir Y ya regresamos Ingeniero Wilson Perdona Espera un momentico ¿Sabes lo que me gusta De esta Alianza? Que es igual que Pelota quieta Que en los últimos minutos Puede entrar Alguien tan especial Tan puntual Y que puede Aportar demasiado Comer nuestro De una vez De una vez Que tal Pocho Muy buenas tardes Para usted Para José Luis Para todos los televidentes Vuelvo a ofrecer disculpas Precisamente Venía para acá Para el programa Cuando una persona Me llamó Para que le revisara Una obra Y pensé Que era cuestión De 15 minutos Y casi me gasto La hora ya Pero bueno De todas maneras Quería participar No hay mejor cosa Que hacer los comentarios Recién terminado La fecha Por lo menos Para la Alianza Petroleral Porque hoy juega El Atlético Bucaramanga Pero es bueno Hacer los comentarios Porque eso es lo que Espera el oyente ¿Cuál es el concepto Que uno tiene En torno a lo que sucedió En el día de ayer? Perfecto 4.42 Vamos a hacer la pausa Rápidamente Y ya regresamos Ingeniero Wilson Cardona Que esté ahí Muy quieto Ya regresamos Pelota quieta Te queremos con el alma Y te vamos a cuidar Esta es nuestra tierra Es nuestra ciudad Paranca Bermeja Siempre limpia Siempre amable Siempre linda Feliz y soñadora Amable emprendedora Mi Barranca Bermeja Te queremos con todas Barranca Bermeja Con biota Siempre limpia ¿Sabías que ahora Es más fácil Comercializar tus productos Por internet Y llegar a más Clientes potenciales? Todos nuestros empresarios Podrán acceder a Compra Región El primer marketplace 100% santandereano Que busca contribuir A la reactivación empresarial Y generar nuevas Oportunidades de negocio Si eres empresario Santandereano Y tienes tu matrícula Mercantil renovada A 2021 Regístrate fácilmente Ingresando a www.compraregion.com Diligencia el formulario Y confirma tu cuenta Haz clic en vender ahora E ingresa la información De tu empresa Espera verificación Del administrador Y sigue los pasos No lo pienses más Vende tus productos Por internet Impulsa tu negocio Una iniciativa Desarrollada por Andale Y las cámaras de comercio De Barranco Bermeja Y Bucaramanga Monumental Fútbol y Fitness Club Somos la mejor opción Para practicar el fútbol Y para el entrenamiento físico Expertos entrenadores Te brindan Asesoría Semi personalizada Al realizar tu rutina Y de acuerdo a tus necesidades Visítanos En la diagonal 62 Número 4337 Barrio Las Granjas Rafael Flores Ontologista Estética Más de 20 años De experiencia Luzca una sonrisa perfecta Contamos con sellos de calidad Y protocolo de bioseguridad Agenda tu cita Al 310 810 56 53 O al 801 0181 Estamos ubicados En la carrera 31 Número 7171 Frente a la cancha De fútbol Barrio La Floresta Valoración gratis Acedamos Todas las tarjetas De crédito y débito Rafael Flores Odontología Estética Yo apoyo la vacuna Sí a la vacuna Concienticémonos No más muertes El COVID No solo se llevó Un compañero de trabajo También se llevó A un amigo A un gran ser humano Dos metros de vida Hacia una prolongada existencia Este virus Lo derrotamos unidos Mantener la distancia Salva vidas Pueden cerrar negocios Pueden cerrar la ciudad Pero el compromiso Es de todos Muchos nos hemos distanciado De los amigos De la familia En medio de esta pandemia La vida es muy hermosa La vida es muy linda El COVID no está de vacaciones El COVID está al acecho Seamos responsables Cuidémonos En casa Te están esperando Por favor Ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Frutas frescas Verduras de la mejor calidad Traedas del campo Para su hogar Las encuentras Donde la Mona Local 055 De la Plaza de Mercado De Torcoroma Donde la Mona Encuentras todo lo De la canasta familiar Abierto desde las 5 de la mañana Estamos ubicados Frente a la Quinta de Torcoroma Domicilios totalmente gratis ¿Tienes problemas Con la bebida? ¿El beber te causa Dificultades en tu hogar? ¿Faltaste a tu trabajo A causa de la bebida? ¿Me no fue el Luis? ¿Estoy en el cuerpo alcohólico? ¡Alcohólico! Reconocer tu problema Es el inicio De un cambio Que te espera Alcohólicos Anónimos Te ayuda a encontrar La salida Desde 1962 Al servicio De la comunidad Regresa el microfútbol profesional Al Puerto Petrolero Este jueves 26 de agosto A las 7 de la noche Barranca Bermeja FSC Ante visionarios De Cincelejo No te pierdas El debut del equipo porteño En la Superliga Profesional De microfútbol Nacional Abono de apoyo 5.000 pesito Punto de venta Asadero Macpollo Aforo máximo en el Coliseo 1.500 personas No te quedes por fuera El clásico de la fecha De la Superliga De microfútbol 2021 Este jueves En el Coliseo Licefe Castellanos A partir de las 7 de la noche Pelota quieta Es una figura Bueno 4.40 4.40 Saludos para Rubén Darío Sánchez Leal Rubén Chobo Es el seguidor De Alianza Retroleras Le dicen El sacerdote Mira el partido El sacerdote Le dicen Porque bautiza A todos los jugadores De Alianza Mira el partido Si está el ingeniero Le hace un resumen En el ingeniero Después al otro día Quiere que este servidor Le haga un resumen Y al otro día Después de escuchar A otros periodistas Va y quiere que uno Le haga otro resumen El hombre no come cuento Yo Ingeniero No traga entero No traga entero ¿Por qué perdió Alianza Petroleras? Como lo dije En la pregunta Que usted me hizo En su transmisión El día de ayer Dije que el punto De inflexión Es decir Por donde se dobló La manguera Para que no fluyera Más el fútbol Precisamente Fue la expulsión De Julián Guevara Hay que decir ¿Por qué razón? Primero porque deja El equipo Con diez jugadores Aunque la alianza Parece que se estuviese Acostumbrando a eso Pero además de eso Creo que es Como El organizador Se ha convertido Como El hombre importante Como el bastión El bastión En ese área O en ese medio campo Del equipo Alianza Petroleras Obviamente que en compañía De Portilla Pero para mí Es un gran jugador O se ha convertido En un gran jugador Para la alianza Petroleras Es el que saca El equipo Si usted ve Es el hombre Que saca el equipo Es el que se mete A veces En medio de los cuatro Defensores Haciendo casi Con una línea De cinco Es el hombre Que eso generó Un impacto Sin embargo Sin embargo Yo me asombré Porque pensé Que iba a reacomodar El equipo El profesor Hubert Boder Ingresando a James Sánchez De una vez No Se aguantó Mire La expulsión Se dio a los Treinta minutos Pocho Pasaron Quince Para llegar A los cuarenta y cinco Más tres Que adicionaron Es decir El profesor Hubert Boder Se mantuvo Con ese esquema No sé si demoró mucho O estaba mirando A ver si su equipo Así aguantaba Y de hecho aguantó Y creo que generó Como una o dos opciones Más de gol El equipo Alianza Petroleras A través de contragolpes Pero quiso demostrar Con eso Pero ya cuando se resuelve A hacer cambios Para la segunda parte Creo que Particularmente Pienso para mí Se equivocó Primero Al sacar Los dos volantes Que generaban Creación En el medio campo Como es el caso De Estefano Arango Y el caso De John Pérez Quedó a Céfala El medio campo O el equipo Alianza Petroleras Con la exclusión De estos dos jugadores Y me parece Que fue un poco temerario Meter a Molina Cuando sabemos Que Molina Hace funciones De centro delanteros Y teníamos A Pablo Bueno Que estaba luchando Perfectamente Pero sentí Que como que Se estaban pisando Los espacios Tanto Pablo Bueno Como el jugador Molina Y creo que En esa partecita Pienso que se equivocó Yo hubiese dejado En especial A John Pérez Por lo menos Otros 15 o 20 minutos más Era posible Era posible que tendrían Que tendrían que sacar A Molina A Pérez Pero más adelante Y no lo hizo Sacó de una vez A los dos De pronto él lo hizo Con Molina Y con Pablo Bueno Pero de pronto Él pensó Que uno de ellos No sé quién Se retrasara Se retrasara Se echara Para atrás Pero miren Nosotros Nosotros teníamos 10 jugadores Este José Luis Nos expulsan Un volante De primera línea Que es reacomodar La figura Reacomodar la figura Es colocar Otro volante De primera línea Porque es que La tarea que hace El jugador Portilla No solamente Se quedó En que defendiera Porque era lo que Él hace Sin embargo Él tiene salida Pero le tocó Vestirse de armador Porque era el único Jugador con manejo De balón Que quedó en ese sector James Sánchez También es Un jugador Que quita balón Pero en ese momento El que más está Penetrado y acoplado Al equipo Es precisamente Portilla Pero mire Adicionalmente Metió un jugador Que tampoco Me gusta a mí Inclusive Todas las jugadas Que tuvo por ese sector No generó Algo importante De hecho La mayoría De los balones Los perdió Hablo de André Morales No me gustó Lo que hizo André Morales Por el sector derecho Por ahí Insistió en la alianza Petrolera Pero con él No encontraba la ruta Siempre el balón Lo entregaba mal O lo entregaba Comprometido Creo que también Ese cambio No fue el mejor Creo que el hombre A ingresar con mayor rapidez Era precisamente Por ese sector Podría ser Ese muchacho Luis Angulo Que cuando entra Se mueve Es bastante escurridizo Le falta algo De madurez Pero pienso Que es un jugador Que hay que tener Muy en cuenta Y que nos puede generar Una Unas alegrías Más adelante El alianza Realmente me gustó Porque fue un equipo Que luchó Que peleó Que propuso Los sectores Estaba en las graderías Es otra manera Minutos Y le dice a Portilla, sáqueme usted el equipo. Yo sé que Portilla entiende sacar el equipo porque junto a Guevara lo tratan de hacer. Más Guevara que el mismo Portilla, ¿verdad? Pero si él va y le pide en el camerino a Portilla, sáqueme usted y James Sánchez, usted se sacrifica, yo creo que era la otra historia. O diferente, deje a Flores, deje a Flores, yo no sé por qué estoy con Flores. Deje a Pérez y saque a Estefano Arango que había tenido un partido regular, que viene de mayor a menor, viene de más a menos. Él inició bien, dos partidos, pero ya volvió el mismo Estefano Arango. Y ya da una sensación de verlo de uno de soberbia, de enojo, de piedra. Es que no da la sensación de que los rivales se habían olvidado de él. Y entonces... No, no, no. Pero creo, creo, creo. Entonces yo saco a Estefano Arango y sigo manteniendo. Porque es que, si bien cuando a la expulsión, Alianza no volvió con esa efectividad como estaba haciendo el partido antes de los 29, que se estaba acercando, que hacía el tridente de lo que hizo el Deportivo Cali. Vázquez, Ángelo, Preciado, ¿verdad? Era lo que estaba haciendo el Deportivo Cali. Y no lo volvió a hacer Alianza Petrolera. ¿Por qué? Porque ya tenía un hombre menos, porque le costó, porque, en fin. Pero creo que Alianza, a partir del segundo tiempo, cuando no hay modificaciones, creo que ya perdió el partido. El empate y a partir de ese momento unas modificaciones que saltan otro efecto, porque ya no es la misma cuando usted está ganando a cuando ya le empatan el partido. Lo que yo decía, Pocho, en mi comentario era que entre Pérez y Arango, yo me juego por sacar uno solo, no a los dos. Digamos, usted decía... Yo también decía Estefano, yo también digo Estefano y dejo a John Pérez en el terreno de juego, por lo que usted acabó de decir o de describir. De más a menos. Ojalá que no siga ese descenso el jugador Estefano Arango, porque sabemos de sus cualidades. Mire que yo siempre le reconozco las cualidades, pero eso que usted acaba de criticar es lo que yo siempre le he criticado a Estefano Arango. Pero mire, hay algo importante. ¿Por qué? Déjeme terminar con esto. Porque el profesor no sacó, después de la expulsión, a un jugador o a alguno, o a Estefano o a John, porque él sabía que de todas maneras ellos tenían que cuidar la salida de Estefano, que lo estaba haciendo por derecha, y John Pérez por el centro. Porque si saca a alguno de los dos jugadores recién expulsados, él sabe que le está abriendo un boquete al equipo caleño. Cosa que no sucedió. ¿Por donde era más fuerte? Por donde era más fuerte. Entonces, esa fue la razón por la cual él sostuvo el mismo equipo. ¿Qué equipo va a pivotear muy bien? ¿Qué equipo va a pivotear muy bien? ¿Qué equipo va a pivotear muy bien? Con dos hombres que ponen ese cuerpo que parece una muralla, como es el caso de Ángelo Rodríguez, increíble. Definitivamente, Ángelo Rodríguez, que hizo lo mejor. Igual también Vázquez, sí. De todas maneras, pienso que a pesar de la derrota, y preciado, y preciado, preciado. Pero no está en su mejor nivel. Pero cuando lo encuentre, lo encuentre, Teo no va a ser titular en ese equipo. Así a José no le gusta. Teo no va a ser titular en ese equipo. El titular es preciado si encuentra su nivel, Ángelo y Vázquez. Pero mire, yo no creo, yo no creo. Yo escuché la rueda de prensa, no he escuchado la de la alianza, escuché la rueda de prensa del Deportivo Cali, y me impactó dos cosas. Primero, la esperanza que tiene el técnico Arias en Teo, porque dijo, metí a Teo, un hombre de experiencia, un hombre que me ayudó mucho. Sentí como que él tiene cifradas sus esperanzas en Teo. Y segundo, me gustó que él haya hecho un... haya realzado el nivel del equipo Alianza Petroja. Habló de un muy buen rival, habló de un muy buen fútbol que practica el equipo Alianza Petroja. Sí, es que la alianza no... Con modestia, ¿o qué? No, 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 no. Eso fue el comentario que hizo el profesor Alianza Petroja. Que los equipos que están jugando bien con la alianza Petroja. No vamos, este dato y con exclusiva de Pelota Quieta. Este dato es de Pelota Quieta. Si lo copian ahí ahorita antes de que yo lo monte ahí a la página, es porque lo copiaron. Este dato es de Pelota Quieta y lo voy a presentar en una jugada limpia en nombre de Viota Barranca Bermeja. Siempre limpia con Viota. Barranca Bermeja con Viota siempre limpia. Mil quinientas diez personas ingresaron ayer al Daniel Villa Zapata pagando, pagando su boleta, pagando su boleta. Mil quinientas diez personas ingresaron al estadio Daniel Villa Zapata pagando su boleta, ingeniero, pagando su boleta. Mil quinientas diez personas. Las otras personas son boletas de cortesía, boletas que les llegan a los patrocinadores, boletas que tienen compromiso Alianza Petrolera. En fin, pero pagando mil quinientas diez personas compraron su boleta e ingresaron al Daniel Villa Zapata. Dato oficial y dato que entregamos en Pelota Quieta. Cuatro cincuenta y nueve. A ustedes mil y mil gracias. Que el Dios de la vida los acompañe. Mil y mil gracias. Si nos permite mañana a eso de las cuatro estaremos todo con todos ustedes porque él es el que lo puede todo y si lo permite estaremos acá. Chao, chao. Dios los bendiga. Permiso. Pelota Quieta. 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 Gracias por ver el video.